De acuerdo a lo expresado por el jefe de la cartera, Sebastián Ospina, su cartera tiene un presupuesto aproximado de 5 mil millones de pesos para la vigencia próxima y donde se tiene condensado todo el tema de promoción, seguridad e infraestructura turística. Y aunque es un presupuesto no acorde a las necesidades del departamento archipiélago, se estarán haciendo gestiones de recursos ante organismos nacionales e internacionales. La idea es gestionar los recursos, la mayor cantidad de recursos que se pueda con el nivel central, con el nivel internacional también, mediante la cooperación internacional y demás. Creo que esa ha sido la consigna de este gobierno desde su inicio, si bien nos tocó, como dicen popularmente, bailar con la fea, cuando uno está escaso de recursos se vuelve muy creativo y así nos ha tocado hacer y así nos va a tocar seguir haciendo. Ospina Archibald indicó que estarán presentando proyectos enfocados también al turismo cultural y también para hacer el estudio de capacidad de carga en la isla. Bajar recursos de regalías y demás para temas culturales, de fortalecimiento cultural en cuanto al producto turístico cultural en la isla, al tema de capacitación a nuestros operadores turísticos y al tema de que el turismo en San Andrés se torne un poco más hacia la parte cultural, como también pues todo el tema de capacidad de carga turística y todo lo existente. Señaló además que es importante hacerle mantenimiento a la actual infraestructura turística que se tiene antes de pensar en una nueva. Ahí está el tema, digamos, el tema de adecuación y mantenimiento, es importante mencionarlo porque generalmente se centra en la construcción, construcción, construcción de nuevos atractivos y vamos construyendo y recibiendo infraestructura, pero no tenemos la capacidad de mantenerlos. Y yo creo, y esta administración piensa en cabeza del Dr. Allen Jay, que es importante conjugar el verbo mantener y el mantenimiento es caro, el mantenimiento no es barato y menos en una isla como San Andrés, donde un ambiente salino tan agresivo, pues puede, digamos, deteriorar todo muy rápido. Entonces, es cuestión de enfocarlo en ese sentido y pues bueno, si se da la oportunidad de crear un nuevo atractivo y demás, considerarlo crear no solamente la parte de North End, sino empezar, digamos, también invertir en la parte de la Loma y en la parte de San Luis. Sobre el tema de protocolos de bioseguridad, el secretario de turismo manifestó que el tema es complejo y se viene cumpliendo y aunque estos procesos no son la cura del COVID, el departamento se atrevió a abrir las playas de Sprat Bay como piloto donde hay una vigilancia estratégica para cumplir con los cuidados necesarios.